Buenas tardes, ya estamos otra vez con ustedes, de seguro nos extrañaban, pues resulta ser que andábamos allá por la Blanca Mérida, donde la gente si nos sigue, nos preguntaron varias cosas de las que nosotros hemos transmitido, lo cual quiere decir que efectivamente están al pendiente del programa, así como también allá por Tlacotalpan, Veracruz, un montón de gente que nos ha mandado mensajes diciendo que les gusta mucho el programa, también nos da muchísimo gusto y pues esta semana vamos a tener un programa 100% de softball, ya que tuvimos la suerte de tener aquí en Cancún a las Diablitas de Don Nosor, si no lo pronuncio bien discúlpeme, pero más o menos ahí le doy al nombre y pues fue una verdadera fiesta deportiva y quien la vivió conmigo y también les puede comentar, Jimena. Buenas tardes, gracias Martín por la invitación y pues si, ahí estuvimos en el juego de las Diablillas de Cotzonot contra Granas de Cancún y estuvo muy padre, muy raro con las dos mestizas. Hubo una cosa que me llamó bastante la atención, que ustedes son de Cancún, jugaron en Bonfil, pero no dejan de ser parte de Bonfil de Cancún y sin embargo, la gente estaba a favor de las Diablitas. Así es, como venían de visita y pues nunca las habían visto jugar por, tal vez por jugar en Bonfil y descalzas, pues les fascinó, les gustó mucho su forma de jugar y estuvieron 100% a su favor. De las anécdotas de ese partido precisamente, estábamos nosotros en home preparando precisamente que íbamos a hacer la presentación y poderles grabar la presentación para que usted las conozca a todas y cada una de ellas, pero dos, dos jugadoras andaban por la segunda base, nosotros estábamos en home, andaban por la segunda base recogiendo piedritas, recogiendo piedritas, y yo hice el comentario en home, pero no fuerte, dije, ah caray, no se vale hacer brujería, me escuchó hasta la segunda base esta persona y nos dice, no, es que nosotros jugamos descalzas, estoy quitando todas las piedritas, se imaginan cuánto tiempo iban a tardar ahí quitando piedritas. Muchísimo. Sin embargo, llegaban a primera base y se iban al robo. Robaban como, corrían más rápido que nosotras que llevamos tenis. Efectivamente, de hecho, en una entrevista que les hicimos les van a decir, y para empezar, precisamente, queremos que vean a todas y cada una de ellas con las imágenes que tenemos a continuación, la presentación de los dos equipos. María José Galúe, Fabela Vázquez, Adriana Arce, Ámbar Hernández, Llorana Fierro, Paola Chacón, Valentina Bastarrachea, Daisy Baltazar, Cecilia Domínguez, Fari Guerrero, y los Coy, Jesús Chacón, y Raúl Inostroza. Este es el equipo de Guerreras de Cancún. Un fuerte aplauso. Vamos a presentar a las jugadoras del equipo Sensación de las Redes Sociales por su forma de jugar, por su vestimenta tradicional maya, y abrillas de... así se pronuncia. Empezamos con Alicia Canul-Zid, que pase a formarse, Cache, Celestina May-Pech, Ana María May-Canché, Paula Tuch-Mai, Alberto May-Canché, Luciana Fru-Canché, Alejandra Tuch-Mai, Mirna May-Tuch-Mai, Fátima May-Canché, Yanely May-Pu, Ángeles May-Cin, Juana May-Ai, Lucida Cruz May, Guadalupe May-Ai, Jamie May-Cin, Gloria Meis-Cin, Paula May-Chulip. También pedimos que pasen al centro de Diamante, al delegado de Alfredo Buevo Fil, a Fidel Espinoza Espino Varela, y al comisariado del ejido de Alfredo Buevo Fil, Luis Martínez Rocha, para hacer el lanzamiento de la primera ola de este juego de la amistad. ¡Pon de acá! 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 Pues ahí está, a cada una de las jugadoras, tanto de Guerreras, como de... Diablitas. De las Diablitas. A ver, repite su nombre de las Diablitas. Diablillas de Jotzonó. ¡Ah, Jotzonó! Entonces sí, nada que ver con lo que yo dije, pero bueno, está bien. Y después de eso, nos fuimos al partido, que, pues el público, se entregó completamente al equipo de las Diablitas. Chicas, incluso de 13 años, de 18, señoras, hasta de 40, o sea, de todas las edades, pero eso sí, todas descalzas. Vamos a ver, les traemos este verdadero espectáculo, de las imágenes, del juego. Gracias. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Es el turno para Ana María May Tercera base Ya no hay taronina Vámonos con las diapositas Ana María May Tercera base Y pásame los dulces Yo quiero un tuxipo Hacia la alta La tapanjera No pichas Tuja y Tavisa Minosados Me encantan Uno más ¿Cómo está la cuenta? Ya vio Sobre todo Si usted se dio cuenta El público ¿Cómo las apoyaba el público? Les gritaban de todo Pues a nosotros Bueno, las guerreras de Cancún Nunca les invitaron nada Estaban a su favor Parecía que el equipo local Eran ellas Sí Pero el estadio lleno Fíjate que de verdad Que emocionante ver cuando anotaban una carrera Las chicas El público Estadio lleno Lo que abarrotaban las gradas Y la gente que estaba por los lados Del dogao de tercera base Y el dogao de primera También muchísima gente Que no se dio abasto las gradas Sí, parados en la entrada En todos lados Y toda la gente A favor de las diablitas Así es Bueno, pues que lindo espectáculo Sin embargo Vamos a preguntar Por la curiosidad Porque esto se convirtió En un fenómeno social La verdad Les han dado bastante propaganda Vamos a preguntarles ¿Cómo inicia todo esto? Sí Vamos con las imágenes Bueno amigos Estamos aquí en Alfredo Bebonfield Donde acaba de terminar El partido de las diablitas En cuanto a Guerreras Le regresaron La dosis Hoy ganó el equipo de Guerreras Así es que están No, una vez Donde van a definir Y aquí estoy Tres de las protagonistas Del juego del día de hoy Y quiero empezar primero Por su manager Que es la que trajo Este equipo Aquí a Cancón ¿Qué siente del apoyo Que usted dio hoy De la gente? Pues me siento muy contenta Porque nos recibieron Muy bien Hay mucha juera De parte De personas que venieron Pues la verdad Nos da mucho gusto Haber venido aquí Y más que nada De un juego Es algo muy divertido Porque es la primera vez Que salimos A jugar en otro lugar Y para nosotras Es algo muy bonito Y emocionante Y agradecemos mucho A los que nos salieron A pasar esto Bueno Es que es mucho Muy grande el morbo Que ha causado El hecho de que Juegan Con su vestido Y sin zapatos Y sin zapatos ¿Por qué esa tradición O moda de ustedes De jugar así Y sin zapatos? Sin zapatos Podemos Por el mal Que efectivamente Fíjate que acaba de decir Algo muy importante Sí Nuestras tradiciones Que se están perdiendo Y ellas están Levantándolas nuevamente Haciendo deporte Que es lo principal ¿Usted? Sí, jugar con esto No prácticamente Con el uniforme Porque aclarando una cosa Nuestro equipo Muchos decían Que en que subieron el video No lo creen Dicen No solo hicieron pantalla No, aquí demostramos Que sí podemos Y que sí jugamos así Y en cualquier lado Que nos inviten Iremos así Para que vean Que no solo Estamos diciendo Sino que lo hacemos Sabemos que tienen Una gira marcada ¿No? Sí les puedes hacer Una invitación a la gente Pues ahorita Vamos a tener Partidos en nuestro pueblo Porque a nosotros Nos dificulta mucho Salir, viajar Y que nos apoyen Con salir No podemos Decidimos Que les guste Nuestro partido Pueden venir allá Están bien recibidas ahí Pero en que nosotros Seguramos Pues no es Lo mismo estar en la ciudad Para tener un transporte Para salir Bueno pues entonces Sí Pues algún número Donde se puedan comunicar Con ustedes Algún equipo Que quiera Jugar contra ustedes Sí pues Podría comunicarse Conmigo directamente En mi número Sí pues si no le dan Número No lo van a hacer Es 984-312-97-94 Este es mi número Solo entra Este WhatsApp Porque ahí No se va a internet Ahí está Para que vean Están tan modernizados Que nosotros Solamente internet No pero compras tu ficha De una hora Y otras una vez Porque no No te das gratis No es gratis El miércoles Vamos a ir El miércoles El miércoles El miércoles Supe Supe Por eso yo les preguntaba De la gira Que van a Nuevos Camp Y de ahí Se van directo A Cantor A Cantor y Tim Dos partidos Tenemos una situación En Nuevos Camp En su aniversario Y ahí vamos a estar Primero Y de ahí Terminando ese compromiso Nos lanzamos A Cantor y Tim A Cantor y Tim Ahí está amigos De Entre Campeones y Estrellas Pues los invitamos Vuelvan a las invitar Aquí a Cancún Usted acaba de ver El público Estadio lleno Una gran fiesta Así es que Sí verdad Es un espectáculo Es un verdadero espectáculo Si usted va a ver Las imágenes Se va a dar cuenta El público Cómo se entregó a ellas Y sobre todo En el momento Que estaban haciendo Rally de carreras Bueno pues esto Solamente lo puede ver Usted aquí con nosotros Entre Campeones y Estrellas Continuamos Ok Pues Usted acaba de ver Lo que nos acaban de decir Sin embargo Nos brincamos un poquito Y también les tenemos Las imágenes De cómo termina un partido Un partido de amistad ¿Sí? Chequen al término del juego Qué fue lo que pasó Entre todas Tanto guerreras Como diablitas Cruzando el terreno de juego Dándose la mano Chequenlo Ahorita vamos a ver El resultado De la quita morina Hasta el saludo De la quita morina Gracias Gracias Pues así debe de ser El softball o cualquier deporte Terminar en una amistad Así es Tú eres jugadora De repente si ganas ¿Qué sientes al saludarlas? Y luego que pasan todas Y te dicen bien jugado ¿Cómo va a estar bien jugado Si perdiste? ¿Qué sientes cuando te dicen? Pues ganas o pierdas Siempre te están apoyando De cualquier manera Tanto el público Como el equipo Y dándote la mano Diciéndote bien jugado Pues Como que un aliento Para no echarte para atrás Porque jugaste mal O porque hiciste errores Pues siempre te levanta Del ánimo De cualquier manera Y si Si no lo toman de repente Porque si hay gente alevosa Que como burla Bien jugado Después de que les dieron Una paliza Sí Va a estar bien jugado Eso Y luego las que pierden No le dicen al otro equipo Bien jugado Nomás se saluda Y van calladas Sí Porque van molestas Porque perdieron ¿No? Sí Bueno Hay que hacer un poquito De hincapié En el juego De las diablitas Que cada una de ellas Que se envasó Se robó la segunda Al primer lanzamiento Incluso ya estaban casadas Al primer lanzamiento O sea Se iban al robo de segunda No pudieron sacar ninguna Pero Hicieron un cambio de receptora Sacaron a la que estaba En ese momento Y Pusieron a nuestra invitada A cachar Se le ocurre A una de ellas Y creo que es la que más rápido Corría Irse al robo de segunda Medio camino La ganaste Sí Y ahora sí se fue Bueno pues Ahí mismo en la parcela Después de ese partido Ya les habíamos Nosotros anunciado Que se inscribiera A la liga de Softball Femenil Y varonil Que quería inaugurar Oscar Martínez Y lo logró Ahora tiene Ocho equipos Femeniles Y solamente Seis varoniles Y les tenemos Las imágenes Precisamente Del softball Femenil Amigos Estamos en el campo De Bonfil Donde se está jugando Ya la segunda jornada Del torneo Organizado por Oscar Martínez Ahí estamos viendo La liga femenil Arrancó también La liga varonil Al mismo tiempo Primer partido Fue de Femenil El segundo partido Fue varonil Pero ya estamos En estas imágenes Que son ya De la segunda jornada Muy buenos equipos Muy buenos partidos Se han dado Sobre todo El equipo de Quelonias Que en el primer partido Lo dejaron en el campo Al son de 12 carreras Por 13 Y esta semana Que su partido Quedó empatado En la sexta entrada Por lluvia Y quedó empatado A nueve carreras Ahí estamos viendo Uno de los equipos De Bonfil El equipo De las novatas O vaqueritas Como usted las quiera ver Enfrentando al equipo De Rockies El marcador A favor del equipo De Rockies Al son de 14 carreras A una Y siguen en el ataque Tienen corredor En tercera Tienen corredor En segunda Sin auto Le vamos a dar Seguimiento A estos torneos Todos los Jueves Viernes Y sábado Jueves y viernes Empezando a las 6 de la tarde Y el sábado A partir de las 4 de la tarde Ya que hay 6 equipos 6 equipos De varones Y 8 femeniles Ahí está una carrera Más con un elevado Que no pudo quedarse Short field Con ella Y siguen Siguen haciendo Carreritas En un momentito más Les vamos a tener También imágenes Del juego de varones Del juego de varones Ahí está un elevado Un infin fly Que al final de cuentas Ninguno de los dos Ampires Marcó Pero bueno Es un infin fly Y al fin de cuentas De todos modos Se quedó con la pelota El parador El parador en corto Estamos dentro Del terreno de juego Exactamente Atrás de la ampalla Tenemos toda la panorámica Arriesgando Que salga un fall Sobre nosotros Y adiós cámara Todos los riesgos Que a veces Un camarógrafo Un camarógrafo Pasa Con tal de llevarles Las imágenes Hasta su hogar Toda la información Del deporte local Aquí en Entre Campeones Ahí viene nuevamente El lanzamiento para Juan Tratando de sacar Esta quinta entrada Que se le está dificultando Les recuerdo Que en esta categoría Veinte carreras De diferencia En la tercera entrada Es un super knockout Quince en la cuarta O bien Diez en la quinta En este caso Son más de diez Vamos a esperar Nada más A que cierre entrada Rolling para tercera base Vamos a ver Que marcó el ampalla Quieto en la segunda Segunda base No estaba Al pendiente de la jugada Y está cayendo El segundo Así es Esa es Los juegos De la femenil Pero Inmediatamente después Los de la liga varonil Igual hicieron su inauguración En este torneo En el campo de la parcela Tenemos las imágenes Aquí están las imágenes Del torneo varonil Que inauguró a la par Con el torneo femenil De Bonfil Ahí vemos Al equipo De los juniors Enfrentando Al equipo De la casa ejidal Donde en este momento El bateador emergente Conecta De hit Estamos en la parte Baja De la cuarta entrada El marcador Está a 19 carreras Por 2 Perdiendo el equipo De la casa ejidal En contra del equipo Junior El equipo junior Que está a la defensiva En este momento Lanzamiento De Marco Navastra Y cantado El primero Nuevamente viene Para el lanzamiento Bola bajita Una bola Un strike Corredor en primera No hay auto Un visitante extraño Pasa por el terreno De juego Por eso no se reanudó El juego Pero ahí está listo Nuevamente Marco Aceptando la señal El receptor lanzamiento Recta La esquina de adentro Para el segundo strike Dos y dos La cuenta Bola afuerita Están a 3 Au del triunfo Necesitan 3 carreras El equipo De casa ejidal Para librar el knockout Bájale No le canta La picheo Parecía Ya se puso Lo máximo Tres bolas Con dos strikes Batazo Que no se puede Quedar el parador En corto La bola Pasa hasta el jardín central Que tampoco Agarra la pelota Y ahora tenemos Y ahora tenemos corredores En tercera Y en segunda Sinado 19 a 1 19 a 2 A 2 La semana pasada No puede decir que se están acercando Que se están acercando en el marcador Si en este momento el marcador está a 19 carreras por 4 Pues esto fue todo lo que tuvimos en softball El fin de semana Como les hemos dicho Invítenos y vamos Porque Nos hace falta traer también ya básquetbol Bueno Cualquier otro deporte Nos hemos enfocado bastante a lo que es Lucha libre Fútbol Y ahora softball Pero Voy a cambiarles Un poquito de tema Hice un pequeño reportaje Porque me llamó mucho la atención Pasar Por ese campo Donde había 21 niños Entrenando Si usted viera las condiciones del campo No lo cree No lo cree Pero para que lo crea Me bajé precisamente a tomar imágenes Hacer una entrevista Ver a los niños Sus entrenamientos Y sobre todo Lo más chistoso Tienen una sola portería Ya toda oxidada Sin redes Sin nada Una sola No sé cómo juegan En una sola portería Pero pues ellos se divierten Pidieron Que les apoyen Con lo que les quieran mandar Una red Una portería Un Incluso camiones De escombro Lo que usted le pueda ayudar Porque si les está apoyando Las autoridades Pero no ha dado Al 100% El campo está en unas condiciones Muy malas Y hay que tratar Yo les invito a todos A que tratemos de mejorar Ese campo Porque son niños Les repito Eran 21 en ese momento Véalo para que me lo crean Estamos en la región Las dimensiones del campo Las dimensiones del campo Sus conos de entrenamiento Sus balones Y aún así Estos chamacos En estas condiciones del campo Tienen dos entrenadores Ahí están Uno de ellos Allá en el fondo Está el otro ¿Sí? Me llama mucho la atención Hacer este tipo de reportajes Por las canchas Por las canchas donde se hace deporte Yo estoy enfocado mucho Al deporte local Pero me llama también la atención Las instalaciones De repente donde niños Ahorita los van a estar A ustedes a ver ¿Cuántos niños son? Dos, cuatro Seis, ocho Diez, doce Catorce Diez, dieciocho Veinte Veintiún niños Veintiún niños Haciendo ejercicios Y haciendo entrenamientos De fútbol Estamos viendo allá En lo más profundo Donde está una portería Vamos a dar un pequeño acercamiento Ahí está la portería Así la alcanza a usted a ver Pero De aquel lado Se limpió Toda la maleza Están pidiendo apoyo Para que en este Este campo Se convierta En un campo de verdad Y no Nos daría tanto gusto Como Como de verdad Lograr que este Sea un campo deportivo Porque vea Veintiún niños De todas las edades De todas las edades Pues ojalá Y este Video Lo pueda ver Gente que pueda apoyar Ya sea hasta con camiones Con camiones Para trasladar el material Que se requiere Ahí vemos a las mamás También muy entusiastas Que ocupan su tiempo También a traer a los niños A su entrenamiento Amigos Nada Nos puede dar más gusto Para el programa Entre Campeones y Estrellas Que este campo Vengamos y lo grabemos Ya como un verdadero Campo deportivo Ahí está Apoyo para toda la gente Que pueda Y para las autoridades Esto es Entre Campeones y Estrellas Como vio usted el campo Vale la pena Apoyarlos Ahí puede usted llegar Es por la calle Que da Hacia el Torito Ahí va a ver usted Ese campito Ya vio las condiciones No es Forzoso Que tengan que ir A llevar Cinco Diez mil pesos No Con que les apoyen Con un poco de tierra O alguien que pueda Hacer una portería Y llevársela La van a recibir Con mucho gusto Y la verdad Ahí estaban las mamás Ahí estaban Todas las mamás Estaban los entrenadores Que también Incluso me comentaban Que no les cobran Un solo peso O sea Más gusto me da Que no hay lucro No hay lucro Lo están haciendo Por verdadero amor Al deporte Y las mamás También me dio Mucho gusto Porque me llamó La atención ver Si no a las 21 mamás Mínimo a 15 Que van a ver Los entrenamientos De sus hijos En ese campo Pues así Así es Así es la situación ¿Cómo ves? No pues Que de repente Estés jugando Segunda base En un campo Con un montón De hoyos Y piernas Salga el roletazo ¿Cómo lo fildeas? Imposible Te pica súper feo Claro Y al momento Que está llegando Contigo la pelota Y el último bote No sabes Para dónde va a jalar Pues así están Esos niños Bueno pues Amigos Sé que lo están esperando Porque usted Quiere hacerse notar Estamos en este momento En el segmento especial Y que más le gusta a usted Estrella por un día Vamos a ver Que tenemos El día de hoy Pues Oye Martín Ya no quieres a Laura Ya No mandas la Veniseñal Y la queremos En todos los programas Ay Laurita Claro que sí la quiero El otro día de hecho Estuve platicando con ella Y ella no me reclamó Y no sé quién seas Que me estás reclamando Efectivamente Ya no he hecho La veniseñal Pero vamos a hacerla De aquí en adelante Así es que Va para ti Vamos a ver Y qué pasó con María De Los Ángeles Buena conductora Muy guapa Y buena deportista Sí María Muy guapa La verdad Y Y bastante bien En la conducción Nada Nada que hablar mal De ella Buena deportista Trajo aquí Sus medallas Pero Si de buenas deportistas Hablamos Ahí les tenemos otra Ahí lo van a ver Porque les vamos a traer Imágenes de lo que hace Vamos Martín No te miramos En el torneo de carambola De tres bandas Si no como reportero Aunque sea como jugador Bueno Desgraciadamente Se juntaron los eventos De De las diablitas Y pues me fui A grabarlas Porque es un evento Que no sé cuánto tiempo Vaya a tardar Para regresar Entonces le di un poquito De prioridad Discúlpeme Pero En el próximo torneo Yo estaré Como dice usted Ya sea como reportero O como jugador Si voy como jugador Deben de tener cuidado Les recuerdo El orgullo De Cancún Soy yo Soy el único Que en un torneo nacional Hecho en Cancún En la exhibición De Roberto Rojas El maestro Campeón mundial De carambola artística Yo fui el segundo lugar Así es que cuidado ¿Y cómo ves adelante? Muy bien La verdad Creo Ya no me gusta Dar pronósticos Porque nunca le adivino Siempre que digo Mira yo dije Que la serie mundial Iba a ser Yankees Doyer Y a los dos Los eliminaron Después dije Que iba a ser Campeón los astros Y perdieron O sea No adivino una A la única Que le adiviné Fue la del Canelo Entonces no quiero Dar pronósticos Pero la verdad Atlante Pinta para campeón Bueno Martín ¿Qué guapo eres Y te felicito Por tu regreso Al programa Entre campeones y estrellas? Qué guapo soy No Es el trabajo Que hace ella No Más que hoy no maquilló Bien Así me van a ver Bien Exactamente como soy Así es que hoy No van a ver El maquillaje Pues gracias Y de la felicitación Pues ya les dijimos Varias veces Para que este programa Perdure Necesitamos de sus apoyos Y le recuerdo Que el actor principal De este programa No es ella No soy yo Es usted Pues a ver Cuando te avientas Un palomazo En el programa Te vi cantando En Facebook Y lo haces muy bien Es que No sé por qué Tengo un poquito La suerte De que la gente Me quiere La verdad No lo hago bien La verdad No canto bien De hecho A perder las canciones Pero la gente Le gusta como canto Pero eso es suerte Eso no es capacidad Mía Y les agradezco La verdad Y si El programa se llama Entre campeones y estrellas Entre campeones Por el deporte Y estrellas Precisamente Por la música En cualquier momento Vamos a traerles unas imágenes Es más Voy a cantar una canción Y la voy a grabar Para traérselas a ustedes Esa canción me gusta Porque se llama Amor de los dos Así es que se las voy a traer Pues este fue el programa de hoy Próxima semana Vamos a traer Tratar de traer Las imágenes Que usted quiere De básquetbol Y vamos a ir a grabar Aunque no sea un torneo Vamos a ir a grabar La carambola Que usted quiere ver Y pues hoy A ver que nos dice De su participación Jimena Pues nada más Agradecerle a Sergio Masté Por permitir Que nuestro programa Siga en pie Y estoy muy agradecida contigo Por invitarme a este programa La verdad Me gustó mucho Está muy bien Ah pues ojalá Y te guste Y también ya sabes Que los que mandan Es el público Ojalá y tengas Bastante aceptación Nos pisen a mandar mensajes Y se olviden ya De ángeles Se olviden de dulces Se olviden de todas Las que les ha tocado Y empiezan a mandar mensajes A Jimena Y pues mi niñita Que está muy inquieta El día de hoy Hoy no me dejaron venir Solo y tuve que venir Acompañado Diles hola Hola Diles Amigos Esto fue Entre campeones y estrellas